¡Vamos para el juego que a ustedes les gusta! En este momento, vamos a jugar por alguien en su casa. Tengo por ahí a Luis Maldonado de Ponce. Luis Maldonado de Ponce. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Luis, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Luis, vamos a jugar en la muralla aquí por tío esta noche porque... Escúchame bien. ¿Qué tú estás haciendo, Luis, en tu casa? No, viendo la canción. Muy bien, muy bien. Quédate ahí en línea. Puedo escuchar a la otra chica en línea que está por ahí. Zuleika de Moca. Zuleika, buenas noches. Buenas noches. Zuleika, tú eres de Moca. Es correcta. ¿Y con quién estás ahí, mi amor? Con mi mamá. Ok, chicos y chicas, vamos a jugar hoy la muralla, pero atención en su casa. Hoy es edición especial, edición especial porque, señoras y señores, directamente de Hexatlón para competir por Luis Maldonado de Ponce. Señoras y señores, directamente de Hexatlón, ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Bienvenida, Gabriela! ¡Hola, gracias! ¡Qué bueno tenerte! ¿Cómo fue tu experiencia allá? ¿Súper? Súper, súper. Una experiencia única, realmente. Se lo gozaste, debía que se lo gozaba. Sí, no, definitivo. Esa es una vez en la vida y hay que gozárselo completo. Claro que sí. Mira, hoy tú vas a jugar, déjame ver ahí. Ella va a jugar por Luis Maldonado de Ponce. Si tú ganas, si tú ganas, Luis Maldonado de Ponce se va a llevar 200 dólares en efectivo. Dile algo a Luis. Luis, Luis, tengo aquí a Gabriela. Luis, Gabriela va a jugar por ti. Luis, Luis, vamos a ver, vamos a ver qué es la que pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, señoras y señores. Yo voy a ti, yo voy a ti. Eso es, ahí está Luis. Apoyo. Oye, es chiquita, pero bravucona. Ok, mira, y señoras y señores, representando a Zuleika Pérez, señoras y señores, la campeona de Hexatron, Valeria Sofía. Valeria, Valeria. Está bien, Valeria. Todo bien, gracias a Dios. Esa experiencia después de Hexatron, fue tu vida antes de Hexatron y tu vida después, ¿verdad? Wow, así mismo, ha cambiado. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora mismo estoy estudiando. Muy bien, ¿qué estás estudiando? Justicia criminal. Ah, justicia criminal. Sí, quiero ser de la FBI. Oh, muy bien. Zuleika, tú vas a jugar, en su casa está ya directamente desde Moca, está Zuleika. Tú vas a jugar por Zuleika y si tú ganas, Zuleika se va a llevar 200 dólares en efectivo. ¿Estás lista? Uy, son buenos, son buenos. Zuleika, ¿tú estás lista? Sí. Valeria está aquí, saluda a Valeria. Zuleika, yo voy a hacer todo lo posible porque tú te lleves esos 200 dólares. Mucha suerte. Bueno, todo dicho, señoras y señores, para comenzar el juego, Valeria, comenzamos contigo, la muralla. Recuerden, Valeria, que la que tumbe, la que tumbe esa viga con todas las bolas, perdió. La que tumbe eso ahí arriba, la viga con las bolitas de playa, perdió. O sea, que tratamos de que no se caiga eso. ¿Estamos listos? Comenzamos con Zuleika. Vamos a ver, Zuleika. Sí. 200 dólares. Ella está en línea. Y Valeria va por ti. No, la que tú quieras, Valeria, la que tú quieras. Ahí está, la primera, ok. Zuleika. Sí. Ya fue ella, ahora va. Está listo. Luis, Luis de Ponce. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Comenzamos. Vamos allá. Vamos allá. Señoras y señores, 200 dólares. Ahí está. Ahí está Gabriela. Ahí está Gabriela. Gabriela, duro. Dale, duro, Gabriela. Duro, duro, duro. Ahí está, ahí está. Muy bien. Te toca, Valeria. Ahí está, Valeria. Espera, un momentito. ¿Me pueden seguir acá? ¿Me pueden? ¿Dónde está el productor? ¿Productor? ¿Dónde está el productor? ¿Productor? Es que lo que pasa es, productor, que yo como que entiendo que mis amigos en su casa como que merecen un premio como un poquito mayor. Jaycee. Sudando, Adolfo. Jaycee. Jaycee, aquí entre tus 200 pesos son buenos, son buenísimos, pero ¿qué tú crees si lo subas? Que subas, que subas. Todavía estamos pagando las taquillas. Jaycee, le diste como 20 taquillas. Dale, dale, dale. ¡400 pesos! ¡400 pesos! ¡Ahora! ¡Pagamos por 400 pesos! ¡Subimos la puesta! ¡Subimos la puesta! ¡Por 400 dólares! ¡400 dólares! ¡Vamos allá! ¡Valeria, vamos allá! ¡Vamos allá! Pero tiene que ser para ahora porque por mí me se atroca a las 8. Y después le cortamos el exatlón. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dale, Valeria, dale. Sin pena. Después que tocas uno, tiene que darle a ese mismo. Dale. Sin pena, va. Ahí está. Ahí está. Dale, mi amor. Te toca, Valeria, a tu esquina. Ahí está. Ahí está. Ahí está, señoras y señores. Sin prisa, pero exacto. Tengo que empezar a abrir a las 8. ¿Está bien? Dale, dale, dale. Con calma. Con calma. Se acaba el show. Dale, va, dale, va. Ahí está, eh. Ahí está. Eso va ahí. Valeria, viene. Vamos arriba. Valeria, vamos arriba. Venga, vamos allá, vamos allá. Venga, te toca. Viene, Valeria. Se fue. Ahí. La que tumbe la bandeja con globos perdió. Dale. Valeria está por Zuleika. Vamos a ver si Zuleika se lleva los 400 dólares. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Después que no toque más ninguno. Ahí, ahí. Después que no lo toque con la mano, se puede. Dale, dale. Ahora sí. Se fue. Ahí está. Muy bien. Ya está. Ahí está. Mami, dale, te toca. Dale, mi amor. Ahí está. Valeria, 400 dólares para Zuleika. Ahí está. Ahí está. Oye. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. La güerita. Ahí está Valeria pensando. Te estoy velando, Valeria, te estoy velando. 400 dólares para Zuleika. Dale, Valeria, dale, Valeria. Dale, Valeria. Es que Valeria tiene fuerza y es chiquita, pero prieta, ¿sabes? Ahí está. Gabriela. Dale. Dale. 400 dólares en juego, señoras y señores, directamente de Hexatlón. Analizando Gabriela. Ahí está, ahí está. Ahí está, muy bien, muy bien. ¡Ah, Valeria! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué nervios! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Gabriela, te toca. Dale, Gabriela. 400 dólares. Luego del juego, por ahí viene la novela, perdona nuestros pecados. ¡Viene, Valeria! Sí, no importa. Ahí está. ¡Ay! 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 Ahí está, ahí está. Gabriela, te toca. Dale, Gabriela. Está analizando. Mira, allá no, allá no podías analizarla, allá era tirar y ya, por tiempo. Dale, Gabriela, dale, Gabriela. Oye. Oye, estas nenas son pequeñas pero bravas, ¿sabes? Está buscando a la güirita, está buscando a la güirita, mírala. Dale, Gabriela. Me dicen que es la que gane, va a dormir en la fortaleza hoy. Me tiene nervioso. Dale. Dale, Gabriela, dale. Ahí está, ahí está, muy bien. Ven acá, Valeria. No, no, vas tú, ahora tú, después que quedaste campeona, tú no te puedes dejar ganar como Gabriela. Tú no te puedes dejar ganar. ¡Ah! ¡Ah! Tú te imaginas que estuvo meses ahí ganando a todo el mundo y ve, ¡ay, venga Gabriela y le gane! ¡Ah! 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 Le toca a Gabriela, le toca a Gabriela. Escuche, Valeria, lo que dice Gabriela. Que si pierde, que le traiga la copa, la copa tuya. ¡Ah! ¡Ah! Dale, Gabriela, vamos allá. Esto está interesante, señoras y señores, por 400 dólares. Ahora sí, le vamos a dar velocidad. Dale, Gabriela. Esto está a punto de caerse, esto está a punto de caerse, Valeria, viene, Valeria. Cuidado. Si Valeria gana Zuleika, en su caso se va a llevar 400 dólares. ¡Ay! ¡Ay! Tienes que darle a eso, tienes que darle. No, tienes que darle que tocaste a darle. ¡Qué lista! Dale. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 Está difícil. La campeona de Hexatlón, señoras y señores. ¡Ay! 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 Gracias por estar con nosotros. Y ahora Alexandra a las 12. ¡Viene, Valeria, dale! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Gabriela! ¡Gabriela, lo que te dice él! ¡Lo que te dice él! ¡Viene! ¡Dale, Gabriela, viene! ¡Gabriela! 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 En Hexatlón tú no podías negociarle. ¡Gabriela! 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 ¡Hera rayo! ¡Gabriela! ¡Gabriela, que Gabriela no venga a ganarte ahora! ¡Después que tú ganaste el campeonato mundial! ¡Ah! ¡No! ¡Puede ser! No tenemos más tiempo, dale Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está, ahí está Dale Gabriela, te toca Gabriela, dale Qué más suerte Ahí está, ahí está 400 dólares en juego la muralla Y, y, y Bien, Gabriela Ahí va, va bien, va bien Va bien, va bien, va bien Gabriela, te toca Gabriela Ahora fue Señoras y señores, está tambaleando la campeona de Zatlón Increíble Dale, 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 Valeria ¡Ah! El aplauso para estas dos campeonas Y Luis, Luis acaba de ganar 400 dólares Vamos a una pausa, esto Puerto Rico gana Búscanos en las redes sociales como Puerto Rico gana Y si quieren asistir al público Solo tienen que enviar la palabra público al 787-235-6749 Ya regresamos ¡Gracias! 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 Gracias.